... pero lo hacemos otro día... Otro día... Es un programa para la noche, tragedia de... Nos encantaría la noche, tragedia de Hollywood Bueno, escuchando el siguiente Estamos en condiciones de afirmar... Sí, señor ... que Mauro Icardi... ¡No! ¡Sí, no! ... echó al guardaespaldas de Wanda cuando se enteró que dormía demasiado cerca de ella Y esto es una... ¡BOMBOM! ¡BOMBOM! Las votos de Agustín, el guardaespaldas de Wanda Que cuenta en un audio lo cerca que dormía de Wanda ¡Acción! Una locura ¡Larga el audio! ¡Acción! ¡Play! Está durmiendo, está durmiendo todavía el guardaespaldas Claro, yo... A mí me contratan para ir a buscarle a Ezeiza Y después de ahí... Ya fueron programando las fechas De las distintas cosas que tenía que hacer De los lugares que tenía que ir y demás ¿Algún momento tuvieron que dormir juntos? O sea, compartir, digamos, el que noté en ese sentido Una sola noche me quedé en la casa pero en otra habitación Ah, mirá más que lo clave Que fue después de un evento, de la fiesta privada que le hicieron a ella Sí Yo tuve que ir hasta... Fui al lugar con ellos y después fuimos a la casa Y se siguió una previa ahí con las amigas Una previa Y bueno, yo me quedé abajo Y la otra clave es la habitación Él se quedó abajo Qué previa con las amigas La sabe longa este Qué rara la historia, ¿no? De este muchacho Pero... A ver, a ver, a ver Ah, claro Es así Se llama Agustín Longa ¿De verdad? ¿Tuvieron algún acercamiento? Agustín Longa Sí Se quedó a dormir... ¿Qué pasó? ¿De verdad? No Él se quedó a dormir en la casa de Cualda Es de Tandil Longaniza Una noche Obviamente en la cama del cuarto de al lado Obvio Pero... ¿Qué pasó casualidad después de esa noche que se quedó? Lo echaron Y esto es una bomba Y se baila Y se baila ¡Vamos, chicas! El mundo y la seguimos, ¿eh? ¡Vamos, barri!